Luis Celaya Irias. Sí, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me brinda. Y efectivamente, como usted plantea, este próximo 20 de marzo cumplo los dos años, que es el periodo por el cual fui inicialmente propuesto por la sociedad civil y posteriormente, en una reunión de cabildo abierto, fui electo, ¿verdad?, de las cuatro personas propuestas para el cargo del Comisionado Municipal por la mayoría de los miembros de la Corporación Municipal, según el procedimiento que establece la ley, para la elección de dicho cargo. Sobre las acciones realizadas, pues debo destacar que hemos participado en un 98% en las reuniones de corporación, hemos participado también haciendo alguna labor de observación en el hospital, especialmente en diferentes horas, para ver el trato de los pacientes. Hemos trabajado también en un plan de solución para el problema de la basura en el municipio de Juticalpa. Y también, pues, nos hemos manifestado en relación al problema de la energía eléctrica, que se nos vendió una idea que con la instalación de 12 plantas térmicas acá se iba a resolver el problema de la energía y que a la vez ese iba a venir a resolver el problema del agua, que es otro de los factores que mayor incidencia social están teniendo en la comunidad de nuestra querida Juticalpa. Por lo demás, hemos participado haciendo alianzas con la Delegación Departamental de Derechos Humanos, con la Pastoral Social de Cáritas. Hemos estado también participando en lo que son los procesos de elección de algunos patronatos, ¿verdad?, a solicitud de ellos. Y hemos realizado, pues, otro tipo de labores, acompañamiento en algunas comisiones para poder hacer alguna gestión que permita, pues, la búsqueda de solución de algunos problemas. Sí debo manifestar que probablemente la incidencia nuestra no haya sido tan visible, tan notoria, debido a que no he tenido el apoyo correspondiente, ¿verdad?, que obligado está, según la ley de municipalidades, las corporaciones para poder apoyar la gestión de un comisionado municipal. Nunca me asignaron una oficina, nunca me asignaron una persona como asistente, nunca me asignaron el equipo para poder desempeñarme, a pesar de que lo hice de manera escrita a inicios de mi periodo y posteriormente lo hice a nivel de la corporación, recibiendo, pues, la negativa de no existir esas posibilidades. Únicamente lo que yo he recibido en apoyo de esta gestión es 89 hojas de papel tamaño carta y el relleno de tres cartuchos de tinta y una orden de combustible de 1.300 lempiras para poder viajar al municipio del Patuca con una comisión apoyando a la mesa ecosistémica para ver los avances del proyecto Patuca 2 y 3. Eso es lo que a grande rasgo yo puedo informarle, sí decirle que en cada reunión de corporación hemos hablado en defensa, pues, de los intereses de lo que es la ciudadanía para poder cumplir por lo menos en esos espacios, porque inclusive hemos solicitado información en algunos momentos, algunas dependencias, le enviamos nota por escrito al doctor al principio de mi gestión para que girara instrucciones a los jefes de departamento, pero apenas desarrollo comunitario fue la única dependencia que nos facilitó información desfasada inclusive. Estaban obligados a hacerlo. Es correcto, ¿verdad? Según los patronatos, es decir, cuáles eran los patronatos que estaban activos, que estaban legalmente inscritos para poder tener un acercamiento con ellos y poder realizar una labor con ellos, porque ellos son los verdaderos representantes de sociedad civil junto con las otras estructuras de la Junta de Agua y especialmente con la Comisión Ciudadana de Transparencia que son los otros miembros que participaron en el cabildo donde yo fui electo, en la corporación y que debieron incorporarse inmediatamente a la Comisión Ciudadana de Transparencia la que también por falta de recursos no pudimos hacer más que una tan sola reunión para poder coordinar estos esfuerzos. Quiero decirles que es lamentable realmente que no se apoye estas instancias porque sirven para que la transparencia se manifieste en las administraciones especialmente de los gobiernos municipales y de cualquier otra instancia gubernamental o privada que maneje fondos públicos. Pero hemos encontrado esa negativa y eso ha sido una debilidad. Sin embargo, el año pasado a finales o a principios de 2017 en enero nos hemos reunido en campamento a convocatoria de los derechos humanos con la idea de darnos a conocer lo que es el lanzamiento de un programa de un proyecto que se llama Municipios de Bienestar Solidario que vienen a potenciar la participación ciudadana y que es un proyecto importantísimo que se debe dar seguimiento el próximo comisionado municipal para que pueda practicarse la participación ciudadana para que los servidores públicos convertidos en autoridades y regidores como representantes del pueblo también puedan tener espacios generar espacios de participación para que la gente decida qué proyectos son los que necesita y que puedan también formar parte de la solución de esas necesidades. Hasta ahora es un proyecto interesantísimo de manera personal porque carecemos de presupuesto y de logística tenemos que de nuestra bolsa sacar copias a veces hasta para el señor alcalde y los regidores para poderles transmitir esa información porque es de vital importancia para el desarrollo del municipio y sí decirles que no hemos podido realizar ninguna auditoría social no hemos podido supervisar ningún proyecto porque no hemos tenido apoyo y esto hablando hemos digo porque tenemos que hacerlo con la Comisión Ciudadana de Transparencia ni tampoco hemos visto por ejemplo que al momento de hacer contrataciones se presenten en sesión de corporación para que sean aprobadas por los regidores y que por lo menos vayan tres ofertas para poder decidir cuál es la que más le conviene al municipio. Esto es CNC Noticias aquí en Canal 24 la imagen de Olancho. Vamos a proseguir. Bueno, se notifica a los fans, a los seguidores a los que les gusta disfrutar los hijos del maíz les estamos notificando que el programa de esta semana se transmitirá mañana sábado a contar de las 7 de la noche programa especial Decisión Política no te pierdas esta parodia oígase bien programa especial Indecisión Política no te pierdas esta parodia con los precandidatos a la Alcaldía de Juticalpa los hijos del maíz mañana a contar de las 7 de la noche por Canal 24 la imagen de Olancho búscanos en el Canal 75 en Guayape Visión en Canal 24 en Cablesat Olivera y en el Canal 65 en Cable Color los hijos del maíz mañana a las 7 de la noche indecisión política es el tema de los hijos del maíz vamos a el estado del tiempo cómo se presentan las próximas horas en cuanto a la situación climatológica vamos con el siguiente reporte Música 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 Amueblar su casa es un sueño que Omega Comercial hace realidad con la gran variedad de artículos en su departamento de línea blanca donde encontrará las marcas de primera calidad también le ofrece lo necesario para hacer de su dormitorio un espacio acogedor para su hogar o negocio todo lo encuentra en Omega Comercial con planes de crédito que le permitirán adquirir muchos artículos con facilidades increíbles y al contado le ofrecemos los precios más bajos además contamos con servicio a domicilio gratis su amable personal le atiende en Boulevard Los Poetas esquina opuesta a la escuela Miguel Morazán eso que se te note que todos lo sepan incluyendo a mamá expresa tus emociones una y otra vez porque la vida es para aprender disfrutar y compartir llévatelos todos crea e imagina tu propio mundo porque lo mejor de este regreso a clases es reencontrarte con tus compañeros Melos está en ti 5% de descuento en tu lista de útiles escolares los potros siguen imparables vamos invictos en primer lugar en la liga de ascenso de arriba potros los potros de Rolancho FC versus Estrella Roja de la Ñ este viernes 10 de marzo en la cancha sintética a partir de las 6 de la tarde balón por una derecha Ronnie Flores que la recibe viene Ronnie Flores que luna de fondo viene Ronnie metió el centro el centro que toma altura Ramiro Bruchy Bruchy en el aire va a tocar le pegó aficionado emprende la cabalgata con los potros de Olancho FC compra tu camisa oficial y tu gorra original y prepárate para el partido de la copa presidente este miércoles 15 de marzo frente a los cocoteros del vida te esperamos este viernes en la sintética a las 6 de la tarde 50 lempiras entrada general Olancho FC versus Estrella Roja te invita la junta directiva y este medio de comunicación que los potros están cerca de primera división fuerza potros donde quiera que vayas va a fijar la emoción en cada momento tu diversión tu verano Jet Stereo cuando quieras lo mejor llegaron a la colonia los bichojitos zapatillas peluches relojes y mochilas con ojitos brillantes para que los niños se diviertan a lo grande recibe una fico manzana por cada 100 lempiras de compra al pagar con todas sus tarjetas de crédito o débito ficosa canjealos desde 30 fico manzanas más 99 lempiras y lleva a casa todos los bichojitos que puedas son coleccionables válido hasta agotar existencias promoción exclusiva de banco ficosa y supermercados la colonia acá te queremos en cooperativa Joticalpa sabemos cuánto te esfuerzas por darle un mejor futuro a tu familia sabemos de tu empeño por alcanzar tus sueños sabemos que puedes lograrlo por eso trabajamos día a día para hacer ese apoyo que necesitas para alcanzar tus metas nuestros productos y servicios están orientados a mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados con los intereses más bajos del mercado y una variedad de servicios de ahorro para toda la familia la agilidad de nuestros servicios y el compromiso con nuestros afiliados hacen de nuestra cooperativa Joticalpa una institución digna de confianza cooperativa Joticalpa 47 años de servicio y seguimos creciendo para servirle mejor el ambiente más exclusivo y acogedor de la ciudad te lo ofrece papadinos con nuestro tradicional menú italiano pasta cajón camarón pan chicken broccoli ensalada mix pollo calzón papadino costilla de cerdo a la barbacoa y la deliciosa pizza todo acompañado de refrescantes bebidas como taiquiri frost piña colada margarita clásica margarita limón chaiti y mucho más además además te ofrecemos el mejor karaoke de la ciudad para que te diviertas con tus amigos te atendemos de lunes a miércoles de 10 de la mañana a 10 de la noche y de jueves a sábado de 10 de la mañana a 12 de la noche visítanos en barrio la olla contigo al ministerio público papadinos papadinos karaoke bar y restaurante papadinos papadinos ahora cuenta con área exclusiva para karaoke cnc noticias aquí en canal 24 la imagen de olancho tus compras al crédito te dan más en gestereo este fin de semana por la compra de tu televisión de 11 mil empiras en adelante llévate un samsung galaxy j gratis pantallas de 40 pulgadas en adelante aprovecha para llevar tu pantalla samsung cure elgi web os 3.0 o sony android además encontrarás 20% de descuento al crédito en todas las pantallas de 32 pulgadas las mejores promociones están en gestereo cuando quieras lo mejor vamos a continuar con el desarrollo de nuestra agenda noticiosa de hoy cnc noticias su informativo estelar aquí en canal 24 la imagen de olancho hoy compareció públicamente el presidente juan orlando hernández el propósito explicar el trabajo que siguen haciendo y la lucha que continuará en contra de los que trafican con drogas en el territorio nacional esto es lo que dijo el presidente juan orlando hernández buenos días amigos y amigas de los medios de comunicación un saludo al pueblo hondureño desde inicios de nuestro gobierno nos comprometimos a la reconstrucción y fortalecimiento de nuestras instituciones hondureñas y hemos luchado por concentrar todos nuestros esfuerzos de transformación del país en materia social económica política cultural dentro de un marco institucional sólido transparente y sostenible porque eso es lo bueno para honduras buena parte de nuestro compromiso se ha venido centrando en la lucha por recuperar la paz y la tranquilidad del país dentro del marco de la ley buscando el afianzamiento la modernización de las instituciones de justicia y sus operadores y en una lucha tesonera contra los criminales sea quienes sean y estén donde estén tal como lo dije el día que tomé posesión desde este cargo de servicio público lo dije lo he venido diciendo y lo repito hoy nadie está por encima de la ley perseguir y derrotar el crimen organizado es una muestra de voluntad política de nuestra generación y el fortalecimiento institucional perseguir capturar y castigar a los actores del narcotráfico el lavado de activos la corrupción la extorsión y extraditar a varios de estos individuos cuando proceda es muestra de voluntad política y fortalecimiento institucional lograr que los inocentes puedan probar su inocencia que los culpables no queden impunes asegurar el debido proceso y blindar el estado justicia son pieza clave de voluntad política y fortalecimiento de las instituciones los corruptos los narcotraficantes los lavadores de activos los asesinos los extorsionadores saben lo saben muy bien y por ello harán todo lo que esté a su alcance para intentar destruir este proceso desde dentro y desde fuera de Honduras harán lo imposible por quebrantar la voluntad de quienes estamos empeñados en erradicar para siempre de nuestra sociedad a quienes busquen corromperla a quienes atenten contra sus sagrados intereses y los derechos fundamentales de nuestro pueblo quienes pretendan envenenarla con sus prácticas criminales el fortalecimiento de nuestras instituciones se expresa también en el ordenamiento que hemos logrado de las cuentas públicas poner en orden la casa se muestra también en el crecimiento de nuestra economía en la expansión del sector productivo como pocas veces lo hemos visto en el pasado y obviamente de nuestras exportaciones también se muestra en el crecimiento sin precedentes de una construcción de infraestructura que ya se refleja en puertos aeropuertos pequeños aeropuertos grandes autopistas carreteras corredores en fin y además también se demuestra en una transformación para expandir masificar el crédito en condiciones especiales para que nuestra gente que ha estado al margen avance tenga la oportunidad de crecer económica y socialmente este esfuerzo que se muestra en voluntad política y el esfuerzo institucional le ha significado a Honduras un fuerte reconocimiento internacional ustedes lo han visto cuando los bancos internacionales las instituciones multilaterales de financiamiento las principales calificadoras de riesgo internacionales y además de otros países o conglomerados como la Unión Europea y en el último caso el informe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos han sido claros y contundentes en reconocer el esfuerzo y los avances sin precedentes de Honduras quiero decirles no es momento de escepticismo no es momento de dudas ni pretextos solo la voluntad firme las instituciones pueden asegurar la continuidad del proceso de transformación que Honduras ya comenzó no bajaremos los brazos no retrocederemos ni un milímetro no admitiremos distracciones no aceptaremos retrocesos ni permitiremos que se nos desvíe del camino bueno no hay amenazas que valgan cuando la patria está de por medio las instituciones y las personas con voluntad política los que deseamos que Honduras avance que estoy convencido que es la mayoría del pueblo hondureño tenemos que prevalecer y todos los hondureños sin distinción tenemos que abocarnos gobierno institutos o partidos políticos miembros de sociedad civil toda la hondureñidad debemos de asegurarnos que así suceda debemos recordar que en una democracia la responsabilidad la responsabilidad de garantizar la salud el fortalecimiento y la continuidad de las instituciones es una tarea de todos y cada uno de los ciudadanos todos tenemos que cumplir con la parte que nos toca este domingo entonces todos debemos de ir a votar por Honduras por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos por el fortalecimiento de nuestras instituciones por el futuro de nuestra patria compatriota elija conciencia a quien quiere ver al frente de Honduras al frente de sus instituciones a quien usted quiera pero no deje que otros elijan por usted este es el compromiso que todos necesitamos asumir por Honduras un abrazo para todos buenos días gracias muchísimas gracias señor presidente bueno esa fue la comparecencia del señor presidente el foro de decisión política presenta hoy 10 de marzo a los precandidatos a diputados por el partido libertad y refundación carlos elaya gerardo disco a rafael sarmiento y miguel navarro a dos días de las elecciones ellos comparten sus propuestas en el foro decisión política presentado por el ingeniero jose ricardo bifarro hernández no me has descubierto pero puedes estar seguro que tarde o temprano me vas a encontrar plata hecho con talento hondureño aquello que aprendes lo que te conmueve que te impulsa a crecer lo que te acerca más todo lo que eres es por lo que ahora puedes vivir y elegir y elegir ruedas ambos al costado sur de la clínica troches montalbán en juticalpa y ahora con su reciente apertura smi accesorios médicos y artes productos útiles para los médicos enfermeras y usted desde nebulizadores equipos de presión arterial y toma de azúcar en la sangre sillas de ruedas hasta jabones y cremas especiales para su bebé ubicado frente a clínica troches smi una microempresa con visión misión y aspiración macroempresarial sigue sus pasos que vayas va a fijar la emoción en cada momento tu diversión tu verano y exterior cuando quieras lo mejor sala de belleza sala de belleza ahora en su nuevo local más amplio y moderno para atenderte como una reina somos expertas en embellecerte y cuidar tu piel uñas y cabello te ofrecemos tintes secados cortes de cabello planchados peinados maquillaje californianas extención y mucho más trabajamos con productos ventilador ven hoy mismo y compra en almacenes viale donde encuentras precios inigualables marcas insuperables la promoción válida hasta agotar existencias visita nuestro almacén principal en la quinta avenida antiguo local de supermercado Juticalpa y almacenes viale número 2 en el bulevar los poetas frente a farmacia Kielsa vive como nunca vive mejor alma serencial de todo para su hogar un pequeño gesto para un gran logro simples consejos que dan enormes recompensas detalles que le hacen sentir como en casa conocidos que terminan siendo amistades de por vida estos lazos que nos hacen más fuertes por eso nacimos aquí y ayudamos a crecer a cada hondureño venga este es su banco donde cuidamos y hacemos crecer sus ahorros esto es cnsc noticias en la escuela aquí en el chacón compartir pues el pan del saber en esta institución vamos a platicar un poco de ella para que nos cuente acerca pues de las condiciones en las que se trabajan en este centro educativo muy buenos días profesora su nombre buenos días mi nombre es Marisol Ortiz y yo soy la maestra del área de preescolar situación profesora bueno con el servicio sanitario pues lastimosamente los niños tienen que también que el solar que está enfrente de la escuela pues es el que han asignado para construir una nueva escuela ahí pero las autoridades de COPECO les impiden esto por la zona de alto riesgo cuéntenos un poco acerca de esto y con cuántos profesores puedan aprender pues 50 lempiras por parte de la municipalidad este año ahorita no hemos recibido nada muy buenos días gracias por la oportunidad efectivamente incluso ayer estuvimos en prevenir darles herramientas documentos en donde encontramos políticas y leyes respecto a qué hacer para prevenir las leyes dicen en sus planes de trabajo anuales y en sus presupuestos oficinas tenemos aquí la gente de los juzgados a nivel de Juticalpa de educación de salud y algunas ONGs como decimos así organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema reitero darles conocimientos en materia de niñez y juventud conocimientos en materia legal nacional e internacional por un lado y por otro lado líneas estratégicas que ya están planteadas para incorporar en las planes institucionales con presupuesto hay bastante interés en trabajar en el tema de la niñez tomando en cuenta que está bien concorrida la unión sí por supuesto yo creo que a todos víctimas por muertes como por quedar trabaja en incidencia pública es importante tener en cuenta el tema de la edad todos los menores de 18 años son niños que todos dispongan en esta mesa de diálogo que están haciendo que pueden mejorar que necesitan y el compromiso de las autoridades no solo municipales de la sociedad en general la empresa privada puede invertir más dirigido noticias canando de las autoridades diviértete en el canopy y paseos en bote de pedal esto y mucho más lo puedes vivir en el parque ecoturístico bosques de kilis entrada al parque completamente gratis refrigerantamos con el comience el 2017 asegurando una buena salud en sus vías digestivas la unidad de endoscopía en la clínica Troches Montalbán dirigida por el doctor Carlos Ariel Troches le ofrece es recomendable donde quiera que vayas va a fijar la emoción en cada momento tu diversión tu verano y por diversión cnc noticias en la unidad pues seguimos adelante no solamente del municipio de Juticalpa sino que también de los otros diferentes municipios de las nacionales nos vamos al campo internacional rápidamente hola buenas tardes los saludos rap el eto para facilitar el trabajo de kilos con una sola de sus pinzas o 100 con las dos extremidades combinadas el prototipo está firmado por ingenieros del laboratorio de robótica perceptual de la escuela técnica superior Santa Ana en Pisa Italia responsables del laboratorio explican que el prototipo en de ir algún día en tareas de construcción o retirar seguir creciendo sabemos de microfinanzas el pollo asado más porque su sabor es único y trabajador ven hoy mismo y compra en almacenes viales donde encuentras precios inigualables marcas insuperables la mejor garantía con la excelencia lo que nos lleva a mejorar de forma continua los servicios de educación que ahorita a través de en cooperativa Joticalpa sabemos cuánto te esfuerzas por darle un mejor futuro a tu familia que todo se vea terrible saber que con amor todo es posible papá es posible papá gracias a tu canal 65 en cable color tal 24 y todo el país con los temas de interés nacional y mundial distinguido muchas gracias por los mensajes de whatsapp o de texto también nos pueden llegar así que vamos a ir a la pausa comercial después de la pausa pues vamos a estar ya hablando con el licenciado luís patrón grs línea blanca con refrigeradoras estufas lavadoras y secadoras departamento de muebles con juego de sala y comedor camas para toda la familia y nuestra amplia línea de bicicletas y motocardina los potros siguen imparables vamos invictos en primer ronny flores que la recibe viene ronny flores ganó la de fondo viene ronny metió el centro el centro que toma altura no miro bruchi bruchi en el aire va a tocar le pegó aficionado en la coca 15 de marzo motocentro juticalpa te ofrece llantas bazucas y baterías para todo tipo de motocicletas somos distribuidores exclusivos de aceite moto mía el aceite con garantía de 2000 kilómetros más de 5000 estilos en posibilidades verdad para que se conozca la sociedad civil ya le lleve a autorismo y que nosotros municipio bueno vamos a el pollo asado más delicioso y grande de jutsado la miguel o comúnmente llamamos a esa asamblea para que de marzo continuaran sus propuestas